¡Hola peleras Fakugan! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy muy bien. En el vídeo de hoy, lo primero sin tener publicado ayer vídeo, ni estos días, pero es que he estado ocupado haciendo apuntes del Instituto, y ayer estuve todo el día fuera de casa, entonces no me dio tiempo, lo segundo. Perdón si oíste el fondo ruido, pero es que en las palabras de la Canaria estamos con más de 40 grados y es grabar con el aire acondicionado o sin camisa. Estaba a punto de hacerlo, pero si mejor pongo el aire. Vale, el vídeo de hoy que os voy a traer es mi colección de Fakugan en atributo ACUS. Bueno, yo aparte de los Funkos y los Amiibos colecciono los Fakugan, que son la saga original, y bueno, usaré recoleccionando los que pude comprarme el año pasado, y me voy a enseñar un atributo ACUS. Los tengo aquí, y vamos con el primero, este de aquí, que este es un Pyrus Draco, no perdón, me equivoco, este se pose Stingla, que está basado pues en un escorpión, y en su forma esfera pues es así. Se cierra tal que así, bueno. Creo que se acaba de cerrar. Vale, se cierra tal que así, y así es su forma esfera cerrada. Siento si en el vídeo me muevo mucho, me deja agacharme, etc. Seguimos con este. Y este es ACUS, el cóndor. Es tal que así, está basado en un, esto da máscara azteca, me encanta. Eh, vamos, en, a ver, en la forma de, o sea, cuando lanzaron la serie, en los juguetes, en las esferas estas, de juguetes, lanzaron más atributos que por ejemplo parecido en la serie. Ahora, y, bueno, se cierra tal que así, bueno, se cierra tal que así, y así es su forma, cerrada. Seguimos con este. Este es la evolución de un papugán protagonista que es ACUS, que es ACUS, PREGAS, DIABLO. Así es su forma, eh, de esfera abierta. Y se, y se cierra tal que así. Y así es su forma de esfera cerrada, por supuesto. Seguimos ya con el último, este video es un poquito, un, muy corto, mmm, lo siento mucho, pero es que no tengo más vacugán ACUS, porque, bueno, el lote que se pude obtener fueron los que menos me aparecieron. El último, ya, así que sí, es este de aquí. Este. Y se me fue. Este, este es el último vacugán ACUS que tengo. Y es, y es ACUS AIRENOID. Y sí, esta va a ser una sirena. Así es su forma de esfera abierta. Y se cierra tal que así. Y así su forma de esfera será. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. Darle like y suscribiros para no perderos más bien como este. Seguirme, seguirme en mis redes sociales como mi Instagram, que es ManoArajaCasterWillBarabaja, y la cuenta de los juegos de Nintendo Switches y Barabaja GreenCon del Gamer. Podéis seguirme también en mi cuenta de Back One, que es ManoArajaPelarroHouse. En mi cuenta de Funkos, que es cuando te publico este video, ya habré publicado una foto de un nuevo Funko. Así que también... Qué calor. También podéis... También podéis seguirme en mi cuenta de Twitter, que es ManoArajaEscarlata, y mi cuenta de estudio es ManoArajaEstudy. También podéis seguirme en mi cuenta de TikTok, que es ManoArajaMoon, y en mi Twitch, que no tengo. Tengo Twitch, o sea que no me sigues en Twitch, que no tengo. Ahora sí, ¡adiós!